Compañía US Radium Corp. Orange, Nueva Jersey. En los años 20 a las mujeres solían contratarlas para realizar tareas que se consideraban muy delicadas o poco importantes para los hombres. Así es como a Wendy la contrataron para formar parte de un equipo de trabajo femenino en Radium Corporation, una compañía de Nueva Jersey que fabricaba relojes militares. Wendy y sus compañeras de trabajo debían pintar los números en las caras de los relojes. Usaban una pintura nueva llamada Undark. El brillo que tenía el fluido oscuro que utilizaban para pintar las caras de los relojes existía porque era radioactivo y era un compuesto llamado radio. Estas mujeres quizás lo ingirieron. Ese trabajo detallista requería precisión. Para mantener afiladas las puntas de sus pinceles, a las jóvenes se les había enseñado retirar el exceso de pintura con sus labios. Las muchachas que trabajaban con radio descubrieron que Undark tenía un beneficio oculto. Labios luminosos. Podían aplicárselo una a la otra y volverse radioactivas. Una vez que está en el cuerpo, imita el calcio y el cuerpo lo incorpora al hueso. Por eso muchas de estas mujeres terminaron con cáncer de hueso, pero también les ocasionaría daños en cualquier parte con la que entrar en contacto. Al ingerirlo dañaría su estómago, la garganta, la boca. Wendy pensó que sería divertido lucir diferente para iluminar su vida sexual. ¿No te parece sensual? ¿Por qué no vienes aquí, pequeña Lucía Maga? Varias veces, Wendy y su esposo jugaron a las escondidas con la pintura mágica. Pero en poco tiempo, se dieron cuenta de que algo sucedía con esta tecnología innovadora que hacía que Wendy sangrara en las partes más extrañas. La radiación daña el ADN, provoca mutaciones y por eso cuando el radio se incorpora al hueso, tiene mucho tiempo para alojarse allí y dañar la capa de tejido delgada dentro del hueso, provocando cáncer. Se descubrió que la compañía siempre supo de los efectos dañinos del radio y aún así les permitía a las jóvenes que lo ingirieran a diario. Wendy fue una de las primeras en morir, pero seis de sus colegas se unieron para realizar la primera demanda exitosa de derechos del trabajador. Venciendo años de negativas y de juego sucio, las jóvenes que trabajaban con radio consiguieron los estándares de seguridad más altos en Estados Unidos. Manera de morir número 196, jóvenes radioactivas.